Nos encontramos aquí en la sección Nota de la Semana en esta emisión del portal UNCE de hoy y hoy vamos a conversar con el ingeniero Francisco Ruiz, él es docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y además co-director de la Especialización en Higiene y Seguridad del Trabajo que se dicta también en esta facultad. Hola ingeniero, muchas gracias por venir. Vamos a hablar de este tema que quizás no es tan conocido por la gente digamos como es la higiene y seguridad en el trabajo. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Es verdad, el tema de la higiene y seguridad en el trabajo quizás no está tan difundida pero sí también es cierto que cada vez se toma más conocimiento de la realidad que implica el hacer higiene y seguridad en los ámbitos de trabajo cualquiera fuera. La higiene y seguridad se puede aplicar en todos los ámbitos, donde haya un trabajador en relación de dependencia es donde se aplica todo lo que es el conocimiento de la higiene y seguridad en el trabajo desde una oficina, un consultorio médico, una escuela, hospital, vamos a una fábrica de producción de bienes y servicios un establecimiento agrícola, un establecimiento minero o una cantera donde haya un trabajador en relación de dependencia es donde uno puede aplicar todos estos procedimientos y técnicas de la higiene y seguridad para mejorar el ambiente de trabajo y cuidar la salud del trabajador. Cuando hablamos de ambiente de trabajo ¿de qué estamos hablando? De los distintos factores físicos, químicos, biológicos que afectan justamente al trabajador en su medio ambiente en el desarrollo de su tarea, la iluminación, el ruido, las máquinas y herramientas, electricidad, riesgos mecánicos o sea, todos esos factores que pueden producir un accidente o pueden desarrollar una enfermedad profesional todos esos factores son los que forman parte, digamos, están presentes en el medio ambiente del trabajador y eso es lo que ve la higiene y seguridad en el trabajo. Bien, hablamos de que hay como una familia de organismos que están en torno a lo que es el trabajo de una persona que está en relación de dependencia y bueno, estaría bueno que la gente que trabaja que está mirando ahora en este momento la entrevista se familiarice. Exactamente, durante mucho tiempo la relación laboral se centraba en esa relación, digamos, nada más que del empleador y el trabajador. A partir del año 96 específicamente es que se suma a esa relación lo que es la aseguradora de riesgo de trabajo, la ERT, que es contratada por el empleador para cubrir al trabajador y se genera una relación de derechos y obligaciones de cada una de las partes y a la vez este trío, digamos, que conforma ahora la relación laboral de una empresa o de un trabajo está supervisada por una superintendencia de riesgo de trabajo, la SRT, a la cual también se puede acudir tanto para buscar información como para realizar reclamos o para cualquier otro tipo de trámite que el trabajador necesite realizar. Bien, si tuviéramos que dar un ejemplo chiquito así de un caso de un accidente de trabajo, ¿qué es lo que debería hacer esa persona? Normalmente en una empresa el empleador o la empresa contrata a una aseguradora de riesgo de trabajo y esta aseguradora tiene una serie de obligaciones, especialmente el tema de la cobertura de riesgos, o sea, la cobertura de prestaciones, en realidad, para el trabajador. Si el trabajador se accidenta o sufre una enfermedad profesional, se dispara un mecanismo en el cual se notifica la ERT y esta ERT brinda, digamos, una cobertura, en el caso de un accidente, una cobertura médica y qué significa brindar esta cobertura, que el trabajador tiene un sanatorio a donde poder ser internado, tiene la posibilidad de recibir todos los medicamentos y todo el implemento, hasta la rehabilitación, ¿verdad? Y bueno, y después administrativamente se arreglan el empleador con la ERT, básicamente es eso el mecanismo, digamos. Y lo mismo en casos de muerte, también hay la ERT, esta aseguradora de riesgo de trabajo, tiene la necesidad, digamos, o la obligación de brindar un subsidio por la muerte del trabajador a la familia. Bien, hablemos un poquito de esta especialización que se está dictando en la Facultad de Ciencias Exactas y que justamente prepara egresados que pueden asesorar sobre estos temas. Sí, este año ha comenzado en abril una carrera de posgrado, especialización en higiene y seguridad en el trabajo, que justamente es para egresados en ingeniería, que pueden hacer este posgrado y para complementarlo justamente con conocimientos de este tipo de trabajo. Es una carrera que dura dos años, diez módulos o cursos con un trabajo final integrador que redondean estos dos años de desarrollo de la carrera. Una carrera muy importante, de hecho tenemos más de medio centenar de inscriptos que están, profesionales inscriptos que están desarrollando la carrera. Lo que pone de manifiesto por él la importancia, es un hermoso complemento realmente en cuanto a los conocimientos que adquiere el ingeniero y además en cuanto a la importancia, digamos, laboral, porque tiene la característica de que por ley le brinda una incumbencia que en definitiva es que el profesional que realiza esta carrera puede ser después responsable del servicio de higiene y seguridad de una fábrica, de una empresa o de algún establecimiento. La importancia de generar la demanda de este tipo de egresados. Exactamente, exactamente. Existe una gran demanda porque por ley todo trabajador tiene que estar protegido y tiene que recibir todo lo que es un servicio de higiene y seguridad en el trabajo. De eso, por ejemplo, de hacer que se cumpla esta ley se encarga la Secretaría de Trabajo, en este caso la provincia, y entonces existe una necesidad real de profesionales que tengan estos conocimientos para poder desarrollar este trabajo y cubrir esta área. Bueno, un tema muy interesante para seguir conversando, pero se acaba la entrevista por ahora, así que lo vamos a invitar para una próxima vez. Muchas gracias por venir. No, por favor. Gracias a ustedes. Después de este corte comercial, seguimos con más Portalumse. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!